pues en teoría estamos en directo hola y bienvenidos fans del video game soy el viator y esto está muy alto así más o menos hola y bienvenidos fans del video game soy el viator y estamos aquí en mario y luigi super star saga más secuaces de bowser la versión detrás de este juego tenía ganas de pasarme todos los mario y luigi con cabeza vale iremos despacito y no sabía si descarga mi versión de gameplay advanced esto o está hay un emulador 3ds que no lo sabía y vamos allá vamos a archivos que me gusta más y vamos allá he puesto este diseño de pantalla bastante guay en el que está esta pequeñito y está aquí grande y después de solucionar el el bus de las sombras princesa soy el nuevo embajador del reino judío y traigo un mensaje nunca me lo ha pasado este de los mario y que hay este y el último son los que no ha jugado deseamos estrechar los lazos entre nuestros reinos el cartel de los susan están están por ahí acepte este presente de la reina abba oh no me encanta el plot de esta historia esa la reina abba me dan siempre el malo bowser tío que poco sabes de mario En este juego user es en teoría el bueno, ¿no? Oh, y se ve a Mario desnudo ¡Tenemos una emergencia! No tengo la voz para estas maravillas, ¿eh? ¡Ha ocurrido algo terrible! Desde cuando hay nava gigante y malvada Es Mario y Luigi No te puedo explicar el lore de estos juegos ¡Mario! ¿Estás con esto, no? Vale ¡Madre mía! Se ve todo bien, ¿eh? Se ve súper bonito ¡Se oye a tararear a alguien! ¡Oh, no! Ha visto el maravilloso pene de Mario ¡Ahí va Dios! ¡Míralo, que man toalla! ¿Tiene pezones? ¡La princesa Peach! ¡La princesa! ¿Tiene pezones? ¡No se le ven! ¡Toma! ¡Juri Mario! ¡No te andas con mierdas, colega! ¡Ah! ¡Qué bonito es, eh! ¡Toma ya! ¡Vosotros otra vez! ¡Siempre tan oportunos! ¿Y cómo os vais a atacarme por la espalda? ¡Cobardes! Tutorial de combate, ¿no? ¡Oh! ¡Este Bowser siempre tan oportuno! ¡Mario, tienes que hacerle morder el polvo como de costumbre! Se ha ido a apartar a la guía de combate Se hacía guía cuando quieras consultarla ¡Si quiere pasar algún momento! ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Seguro ya sabe! ¡Puedo pasar! Pero no es el bueno ¡Josema, por favor! Si te quieres enterar de esta historia ¿Este no es A? ¿Qué botón es A? ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡A es A! ¡Hostia! ¡Flipante! ¡Pulsar! ¿Qué es? Hace de momento justo te ataquí ¡Zerrar! Vale, lo típico, ¿no? ¡Madre mía! ¡Toma ya! ¡No he esperado menos de ti! Lo típico Este es el Mario que lo inició todo, ¿eh? Están bailando Pero es una pelea musical de los 80 Se llama RPG Pedazo de subnormal Se llama RPG Luchan por turnos y bailan No perdamos el tiempo No es momento de peleas ¡Escuchad! ¡Ha ocurrido algo terrible! ¡Nos visita el embajador de nuestro reino vecino ¡El reino judía! ¡Y le robó la voz a la princesa Peach! ¡Ahora la princesa Peach! Escupe bombas cuando hablas Eso es un problema ¿Te imaginas? Escupir bombas cuando hablas Pero cállate Si la secuestro así Harás saltar mi castillo Por los aires Mario Tienes que hacer algo Mario Tienes que recuperar La dulce voz De la princesa Peach El ladrón El ladrón venía del reino judía Seguro que si más allá Averiguarás algo Atrapimos al ladrón Y recuperemos la voz De la princesa Peach Empieza la pelea Pierde y luego Supermaduro Diciendo que no pegue nada Con pelea Con nuestro Turbo Koopa Llegaremos al reino judía Enseguida Mario Vamos Jolín Tumbo Bowser es como Muy complaciente Anda la mierda Tú Hacer Los codones Partes Hacia otra aventura Seguro que el cuerpo Te podía ya Un poco de acción Será mejor Que antes te pongas En forma En este patio Además Habla con la gente Quizá te verán Una buena pista Vaya Mario Este mío No tengo nada Nunca Dale un aire de salto Guau Genial Mario Una vez salta Salta como tú Me parece Que he perdido Algo muy importante Mario Me ayudes a buscarlo Creo que lo perdí Por aquí Échame una mano Cuando puedas examinar algo El icono de acción Cambiará Todo el que está Al lado de la fuente Te contará más cosas ¿Qué has perdido? ¿Llego? Creo que no Oh, sí Oh, también Entonces diriges Al reino judía ¿Eh? Menudo viaje Te espera ¿Te interesa saber Qué es el icono de acción? Vale Oh, vale El icono de acción Te indica Qué tipo de acción Puedes realizar en cada momento Si ves este icono Pulsas a saltarás Colócate dentro de la persona Y si ves que este icono Pulsaba para que hable Si te hace caso Un letrero Si te sospechoso Aparecerá este icono Pulsaba para examinarlo Ah, no La verdad es que no Es que tengo que examinar Tiene que haber algún Algo en algún lado Joder Ha recuperado mi champiñón ¿Me lo devuelves? Toma, para ti Muchas gracias Por ti Te dije que salió No judía, ¿verdad? Toma un regalo A un super champiñón Suerte No sé leer Para leer, ¿no? Como que el vídeo Optara por quedarse en casa He perdido de vista A los guerreros de Bowser ¿Sabes hacia dónde Ha ido la Mo Bowser? La verdad es que no ¿Hacia dónde fue la Mo Bowser? Joder, es que no lo sé Si no lo sé, no lo sé No le puedo mentir Hola ¿Me ha decidido dónde? Ah, vale, vale Me suponía que era hacia allá Pero Yo qué sé Yo veo Es que es casi la hora de formar Tengo que encontrarlo rápido En estos juegos Todo el mundo habla Menos Mario y Luigi ¿Te vas a encontrar tu gosa? No, no ¿Tú no habías perdido una cosa? No hay que saber Dónde está eso ¿Se me ocurre por aquí? Oh, has encontrado algo muy valioso Eso es una cosa tan importante Que estaba buscando Gracias Esta es tu recompensa Oh También mira esta ¿Habrá algo ahí? No creo Bueno Vámonos Oh, esto para guardar, ¿no? Típico Típico guardar Ahí va Mario Oh, el maestro El rey Toad En realidad Parece que he llegado a tiempo He preparado una maleta Para tu largo viaje Mario Caben muchos objetos y ropa Resulta muy útil Llévatela Hola Has conseguido una maleta Si puses estar Se abre la maleta Y aparece la pantalla del menú Podrás seleccionar los objetos Conseguidos O cambiarte de ropa Y yo que tú le echaré un ojo De vez en cuando Bueno Compróbalo tranquilamente Una vez que estés en tu El Turbo Koopa Tengo que darte una cosa más Toma Es un regalo Que te será de mucha ayuda En el viaje Cien monedas Toma Hola Luigi ¿Tú también vas al reino judía? Bye bye No Qué cabrito ¿Has venido a despedir a Mario? Ah, entonces Como yo Mario Voy a adelantarme Te espero en frente Del Turbo Koopa ¿Cuál será el botón Start? Me tiene que ver Cuáles son los menús Ah, este es el menú Vale Vale No ha venido nadie Mario Mario, llego es tarde Venga, monta ya ¿Qué te parece? ¿A qué es genial? Es mi última adquisición Es el Turbo Koopa Bien Ya solo falta mi ejército ¡Guerreros Bowser! Bye bye ¿Dónde están todos? ¿Y tú? ¿Acaso quieres unirte a mi ejército también? Ya veo Tantas ganas tienes de venir con nosotros ¿Me ha llamado? Ah, no Sí, te hablo a ti Que no te dé vergüenza Sé que serás una carga Pero haré una excepción Eh, ven aquí ¡Ama Bowser! Los guerreros acaban de llegar Eh, el punto de reunión está aquí Tumo Formad filas Vamos, más deprisa Ya estamos todos Procedamos a embarcar el Turbo Koopa Incluso hemos ocultado un nuevo guerrero ¡Ama Bowser! Estamos todos a bordo Todos excepto el nuevo ¿Qué? Despegaremos ahora mismo Hay que atraparlo Turbo Koopa Lo vamos a coger ¿Tengo que hacer algo? ¡Ja! Pobre Luigi Solo querías caquearse En el cielo del reino champiñón Atención, atención Mario y el bigotudo verde Atención, atención Mario y el bigotudo verde Llegamos al reino judía Pulsar Star para abrir la maleta Y ordenar el equipaje Después subir a la cubierta El equipaje es el que es, ¿no? Tampoco Vale Vamos a guardar Es como los demás Mario y el nivel Todo igual Es el precursor Vaya No sé cuántas cosas le habrán cambiado Porque no es un Es un remake completo Últimamente hay muchos novatos Así que pulsar los dos botones Y ya está ¿Lo entiendes? Recuerda Golpea el bloque Duo cuando esté Tu color Cuando golpees Se moverá en dirección De la flecha Cuando golpees Se moverá en dirección De la flecha ¿Este también puedo yo? No parece Nada de hablar Mientras saco la foto Colócate bien No te muevas No soy nada fotogénico ¿Me te voy a quedar aquí o algo? No sé Vale Eh, esperad Ah, vale Sí, los dos bigotudos Vamos a entrar en el reino judía ¿Habéis traído el pasaporte? ¿Dónde tenéis la maleta? Pulsa Start Para bajar la maleta Vale Pero si ya los tenéis Pasaportes nuevecitos ¡Qué emoción! Ah, son esos Vale Que dice La vida y los tándem ¡Oh! Pero si no tienen foto Pues sin foto No podéis entrar En el reino judía ¡Oh, no! Bueno Podemos sacaros fotos nuevas Aquí Y asunto solucionado Puesto que Bowser Os ha llamado Dejaré que os saltéis la cola ¡Oh, yeah! Hay un sistema Es muy fácil Legal De pasaportes En el reino de San Piñón Y rodeados Solo tenéis que colocaros Sobre esta marca Cuando estéis preparados Colocaos sobre la marca Tú, mi otro de verde Ahora tienes que apartarte Voy Ah, por cierto ¿Cómo te voy a hacer la foto? No puedes moverte Nada de pulsar Arriba o abajo Ni mover para pasar ¿De acuerdo? Atención Patata Uy, me quería mover Ahora quieto, eh Nada de moverse Oh, he posado ¿No? Yo le había dado Al botón del lado A ver ¡Sí! ¡Oh, qué guay! ¡Qué lástima! Mario no ha posado Luis, sí Vale Porra Salgo con los ojos cerrados Y encima es la foto del pasaporte Tendré que hacerme una nueva Cuando lleguemos al aeropuerto No queda otra Vale, el aeropuerto no me puede hacer fotos nuevas Vale A ver Esto va allí Esto va aquí ¿Cómo me dice el aeropuerto? No es nada divertido Hay que tener mucho cuidado ¡Oh, Mario! Soy yo ¡Yo! Gracias por indicarme el camino El rey en Sampion En aquella ocasión Conseguí al primero lugar Encuentro al ejército de Bowser Toma, toma ¡Oh! ¡Qué rico! De bien nacidos es ser agradecidos Hay un Goomba en ese barril Pobrecillo Jolín ¡Err! Ni se os ocurra dañar el valioso cargamento de la Bowser La cubierta La cubierta está ahí delante Por cierto Para que no volvisteis a la Bowser Antes de subir a la cubierta ¿Queréis que os enseñe Tecnías de combate en pareja? Joder, sí Pues examinad aquel barril de allí Pero recordad una cosa Os mediréis con la élite De la élite del ejército De la Bowser ¿Quieres romper el barril? Sí ¡Ah! Combate Jolín, no quiero matar Oye, bigoto de verde Te voy a contar un secretillo Así que estate al loro Por si no sabías Puedes realizar acciones con B Me fui a atacar Defenderte y toda la pesca Ya sabes B Va a Sparmario No te confundas Ah, te dan regalos Ah Ah, vale Aquí ya sí Está todo el rato escrito Tu ataque Tu defensa Y todo esto Bueno Tampoco nos ha dicho Ninguna técnica conjunta Ni nada de eso Pero bueno Vale Porque tenemos que pelear con Goomba Si son de nuestro equipo No es nada bonito Toma Así que tienen 6 puntos de vida A ver, siempre sube antes Uf Demasiadas animaciones Hasta el juego Caindo un poco de FPS Bueno, yo siempre me subía al ataque Por eso una punta adicional Es una característica de tu elección Siempre es un buen ataque Un momento para darle al 4 Jaja Mario es un mega ataque Y Luis suele tener un montón de tándem Un momento Es demasiado rápido Y tengo que prepararlo todo Para entrar en el reino judía Ay, Mario y el de verde Échame una mano, por favor Nunca le llaman a Luis Por su nombre Pilar Es bastante sad Todo eso Venga Que a cambio os enseñaré Algo muy importante Para las batallas Es imposible atrapar A esos tipos Antes de nada Hay que aplastarlos Para iniciar una batalla Sí, lo típico Empiezas a un enemigo saltándole Es un golpe gratis Pero si me gusta Campeona Por cierto Si saltas a un enemigo Para iniciar el combate Le quitarás algún Que otro punto de vida Todo es cuestión de ponerse Te lo digo yo En fin Cuando quieras Es una explicación Con pelo y señales Mira la guía Siempre la guía Ve No le ha cambiado nada El ataque Vale Esta cosa Que a Luigi Nunca se bien Que subirle Porque el ataque Que si Siempre está bien Tener esos ataques Pero bueno Que hace Uff Gracias Tienes Pero algún vaso Inteligente Eso no Juri Podéis atrapar Otro Ay No le salta Encima De momento Lo quitamos Más Also Gracias Ya estoy Listo Muchas gracias Hay que aplastar a los enemigos, aplastad y aplastadlos Espero que no le digan al bigotudo que está detrás Si, si no, ganan la ventaja de ellos Vaya, según está aquí el reino judío Si golpeas este álbum, podrás escribir El diario de viaje Álbum de guardado 1, da un golpe, escribe el diario de viaje Si golpea ese bloque, se pondrá en marcha la grúa Resulta muy útil para transportar mercancías ¿La dirijo yo o qué? Pobre Luigi Luigi siempre pilla Parece que lo ha confundido con un vulgar arcón Bueno, pues aquí está ahí, que se ocupe de vigilar ¿Dónde está? Jo Ja, que demonios primáticos, que guay ¡Ama Bowser! Estamos acercándonos a la frontera entre el reino champiñón y el reino judía Muy bien, ya puedes bajarte ¡Ahí va! ¡Pero qué viene tanto alboroto! ¡Oh, se apagan judías! ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Estáis años luz, debéis de vencer a la bruja! ¡Tú le robaste la voz a la princesa Peach! ¡Exacto! Disculpadme, pero mis malvados planes me obligan a volver No tengo tiempo que perder con unos enemigos tan ridículos ¡Esbirro! ¡Encárgate de ellos! ¡Gracovitz! ¡Espera! Soy el esbirro Jiji, el alumno más aventajado de la bruja Jiji La dulce moda de la princesa Peach ahora realiza los sueños de la bruja Jiji Vosotros os borraremos del mapa ¡Ahora os toca a vosotros! A ti te veremos dentro de dos juegos ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cómo ha sido rojo y dispara a Mario! ¡Ja, ja! ¡Fácil! Se considera este el mejor RPG de Mario, ¿eh? Pero habrá que verlo porque el segundo fue buenísimo ¡Bigotudos! ¿Queréis esquivar sus ataques? Sí ¡Atención a lo que dice antes de atacar! ¿Qué estáis murmurando? ¡Ah! Si contiene una palabra en rojo ¡Atacará a Mario! Todos los monstruos te dan una pista cuando van a atacar Prestad mucha atención a sus movimientos ¡Y ahora, toma tú! Además se ve ¡Ué! ¿Y ese? ¡Ahora un cuerpo a cuerpo! ¡Ahora un cuerpo a cuerpo! ¡Ajá! El de Mario y el de dentro de la historia de Bowser Me lo pasa también la 3DS porque tiene también como un addon Que no... Que la DS no está Pero para ese queda ¡Uuuh! Sí queda ¡Ay! Bueno, estaba preparado para esto ¡Ven aquí! Bueno, basta de charlas No puedo perder mi precioso tiempo con vosotros Esto será rápido Jolín, qué injusto Este será el algo cuando el Master Injustamente Vences al enemigo Pero hace aún algo malo Jolín Qué peneje más feo, ¿no? Ese El del... El del barco ¡Oh, no! Tampoco me he pasado el Dream Timbros Ese lo he jugado pero me llega a decir la mitad General Astral No me he enterado Medito confirmación inmediata Sargento Astral He visto una extraña estrella fugaz Han caído los campos astrales Iniciamos la búsqueda ¡Emergencia! ¡Emergencia! Todo tiene la palabra astral en este mundo Porque es el mundo astral Se ve todo guay, ¿no? En el OBS Es muy bonito, ¿eh? El... Macrodiseño que he hecho ¡Mario! Lo he visto en YouTube Porque eso No le dan importancia a la pantalla táctil Porque no es tan importante En este juego al menos Ha dicho algo de un muerto Esto no es nada Campos astrales Dos estrellas Por ser el arco 2 a lo mejor O algo así Bueno, yo voy a investigar un montón Porque en este juego me gusta un montón Investigar y tornármelo con calma Así que todavía estamos pagando letras de la compra del Turbo Koopa Encontrad a Bowser y rescatadlo Bowser ha caído al otro lado de la frontera Oh Vaya, vaya Los famosos Mario y Luigi Qué recuerdos Vais a algún sitio juntos ¿Queréis pasar? Como sabéis Esta es la frontera con el reino judía Si no nos enseñáis unos saltos Digno del hombre Mario Nos dejaremos pasar ¿Jugamos a saltar a la frontera? Sí Me imagino de qué va esto Oh Ojo, que gamberros tú Oye Son muy liantes ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Menudos saltos! ¡Jolín las partículas! Aquí empieza el reino judío Tened cuidado en vuestro viaje Eh, pero yo quiero No me han dado una judía ni nada de eso ¿Jugamos a saltar a la frontera 2? Ah... Nada, igual Adiós No me interesa tanto Pero entonces me han dado una judía o algo Que las judías molan ¡Ah! ¡No me la ha dado! Pero muy perro eso ¿Puedo guardar en cualquier momento? ¿En serio? ¡En serio! Bueno, yo intentaré guardar solo en los bloques ¿Cómo? Bueno Yo creo que normal siempre ha sido solo en los bloques Pero bueno ¡Esperad un segundo! Chicos, soy los primeros que habéis conseguido cruzar nuestra frontera Tomad esto para cerrarlo Ah, una judía Ah, no Vale Se mete en coca Por unas rayas como Garza de Gitano, ¿eh? En este reino van todos puestísimos A ver La gente de los mundos de Madrid son súper felices Normalito Obtienes un mapa del reino judío Con un mapa todo es más fácil Sobre todo en el extranjero Para abrir el menú y ver el mapa El que pulsar es Start Esto no es todo, ni mucho menos Si tocáis el icono en el minimapa en la pantalla inferior Veis un plano de los alrededores Está todo explicado en esta guía tan chachi Que veis en la maleta ¡Oh! Y lo puedo dejar puesto ¡Ah, qué guapo! Hombre, mejor que poner las acciones, ¿no? ¿Y esto? ¡Oh! Que puedo marcar cosas Pero muy roto esto En el minimapa se mete en seta Bueno, supongo que algo más Te estás metido mucho con Mario, ¿eh? Elige la tubería Ah, vale La única que hay ¿What? ¿Hay otra? Ah, no hay más Ah, vale Ah, vale Que es por abajo Oye, yo qué sé Muy bonito el mapa, ¿eh? Tablón de 11 será 51 ¡Ojo! ¡La raid! ¡Ojo que es la raid! Recordamos a los visitantes de los campos astrales Que está prohibido saltar los pinchos antiintrusos Que ha prohibido pulsar A y correr Y luego pulsar B Debemos mejorar los pinchos antiintrusos Por nuestra seguridad Vale, ahora lo entiendo ¡Qué gracioso! Es el R51 Esto es canon, ¿eh? Tablón de 11 será 51 Recordamos a los visitantes Que los campos astrales nos permiten sal... Ah, vale, lo mismo Ah, vale Eso es lo de pulsar X Pero no sé cuál es X Así que me da igual Oh, no Ah, no le he saltado Vale Muere Ah, oh Vale ¿Sube? No, oh, no sube Todo el mundo sabe que el bueno de todos es Luigi A ver El meme es meterse con... El meme es meterse con Luigi, pero... Sin motivo Sin motivo Sin medio porque es más pringado que Mario No me gustan los RPG por turno Ya Lo sé Pero son súper chulos Son juegos de pensar Son juegos de pensar Es normal que no te gusten, Cosema Tranquilo Yo lo entiendo No hay nada entonces No puedo venir por aquí Vale Realmente esto es tontería Porque puedo guardar en cualquier momento Así que... Oh, mira Tengo hasta el mapa Oh Me ha dado las monedas de verdad Sí que pensé Oh, Mario Menos mal que has aparecido Ayúdame Tienes que sacarme... De aquí Ahí va Dios Ñe, 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 Ñe Menuda vergüenza El Rey Bowser humillado de esta forma ¿Y tú quién eres? Ñe, Ñe, Ñe Yo soy Josie El Rey de los Campos Astrales He oído historias fascinantes sobre ti Pero piérdese mucho en persona Ñe, 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 Ñe Ñe, Ñe, Ñe Si queréis rescatarle Tendréis que pagarme en monedas Si me dais todas las que tenéis Lo liberaré Incluso guardaré el secreto de este hecho tan vergonzoso Increíble ¡Qué rabia! Vaya, veo que estoy dispuestos a darme todas vuestras monedas Ciento trece ¿Qué dices? Yo lo quiero Oye, que no Muy feo eso Yo no se las quiero dar Ñe, 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 Ñe Pero si son monedas del Reino Champiñón Estamos en el Reino Judía No aceptamos divisa extranjera Según el cambio oficial Ciento trece monedas del Reino Champiñón Equivale a diez monedas del Reino Judía Menudo cambio más inexacto, chaval Por diez monedas debería contarle este secreto a todo el mundo Así que será mejor que me traiga eso Das cien monedas del Reino Judía Si las conseguís reunir, dejaré Vale ¿Cuántas monedas tenéis? ¿Cero? Todavía no tenéis cien Vale Cien monedas del Reino Judía Son judías Me es un poco lineal de momento Oh no Espera Ay, nunca le he conseguido saltar encima Además nunca le quito más de cuatro Toma Eso serán del Reino Judía ¿No? Se supone El truco La cosa es que habrá un momento en el cual el ataque ¿Ves? Crezca muy poquito Solo hasta máximo de tres Pero bueno Podemos ir siguiéndolo Lo más importante es el ataque ¿No? Rollo speedrun Rollo llegar rápido Vale Ajá Pero ¿Cuál es la diferencia entre el Reino Las monedas champion y las monedas judías? Pues solo para marear la perdiz Junín Mario ahora está roto, eh 42 llegó Vale Ana Mario está Dándolo todo Así me gusta El truco es eso Es subirte Solo el ataque Lo máximo posible Y entonces Pues Revientas Te matan rápido Sí, bueno Pero revientas Bloque de transporte Te mandé pulsar al clube con toda la dirección Y aquí es avanzar Y es pulsar A, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B Y aquí no llego No, no Creo que no estoy entendiendo esto Ah, vale Era como muy raro esto Claro, es que como está como en 3D Pero es como muy raro de ver Pero bueno Ahí sí No, realmente no soy capaz de subir aquí O sea, realmente no Llego aquí Pero más no Vaya Jarabe Eso siempre va a los puntos tándem Ojo Hostias Sargento astral Este afugado debe ser un alienígena Nosotros encontraremos Cueste lo que cueste Mi general He encontrado algo Lo estoy inspeccionando Es de un color verde tan vivo Que me escuecen los ojos Yo también estoy investigando algo Pero esto no es verde Sino rojo Voy a proceder A una inspección visual más detallada Eso es la versión judía de nosotros Juli Oh, nos van a enseñar a hacer ese movimiento Oh, pero si eres Mario del reino champiñón Y aquí está Luigi Sargento astral Consiga un autógrafo Informen de lo sucedido ¿Cómo han podido hacer algo así Con la voz de la princesa? Tenemos que devolverle su voz Os podemos tutear, ¿verdad? Os echaremos una mano Os enseñaremos nuestro poder especial La acción tándem Mario, Luigi Seguro que estos movimientos Os ayudan muchísimo ¿Quieres entrenar? Sí Cuando queráis subir a un lugar alto Luigi deberá saltar sobre Mario Para dar un salto alto Selecciona alto Con LOR O tocando Vale Pursa B para saltar Cuando lo tengas bien aplastado Pursa B de nuevo Así llegaréis más alto Que con un salto simple No Vale, pero sí que tengo que aprender Cual es LOR Así que dame un momento Que mire los controles Eh... Q y W Es W Vale, a ver Ajá ¿Y ahora? Ah, vale O sea, no es el El turbo este ¡Estupendo! Como veis, con el salto alto Podéis acceder a esos niveles A los que no podéis llegar solos Ahora os voy a enseñar Otro tipo de sal... Ah, vale Selecciona giro Con LOR Y retocando el icono De una bandera táctil Pursa A para saltar Así Mario Te subirás a los hombros de Luigi Pursando A Flotaréis juntos Girando en el aire Durante un corto periodo de tiempo Usando la cruceta Podréis moveros Mientras flotáis Con este salto giro Podéis sorteo obstáculos Como simas O grandes desniveles Ya, spin Buen trabajo Los movimientos de las personas Se llaman conjuntamente Se llaman movimientos Estándem Las opciones estándem Se diseccionan en la parte de atrás Y se ejecutan con 9 Recordad que estos movimientos Solo se pueden realizar en pareja Ya hemos terminado un tutorial De soluciones simples y tándem Ah, sí Tengo que seguir jugando Gracias Veamos que habéis aprendido Os hemos enseñado El salto alto Y el salto giro Utilizado para llegar Hasta aquella bandera Vale Creo que lo más raro Es el Exacto El hacer El cambiarlo El salto alto No, no, no No, no 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 No, sí, es lo de siempre Todos los Mario y Luis comparten estos movimientos En variaciones Vaya, espléndido, no hay duda de que estos hermanos son fantásticos También es la perfección en el salto alto Y el salto giro Os deseamos mucha suerte en vuestra gran aventura ¡Rápido! Vale Me sigue gustando más ver el mapa Aquí imagino que no hay nada más Ahora puedo volver atrás a Un momento Ah, mía, sí te los pone, vale Ah, no llego Vale Eso está más alto Imagino que sí Toma Oh No, muerto Sí, es un poco El juego es un poco lo de siempre Ah, dan monedas Vale Ahí va Atacan a Luigi para no morir Saben que Mario es más fuerte Ajá Luego las monedas son muy útiles, eh Para comprar equipos sobre todo Sobre todo ropa Me voy a hacer una build de daño En este y en todo el juego de Mario Me voy a hacer una build de daño Es lo mejor siempre Ya se hace 100 monedas ya, eh Vale, mientras puedas seguir subiendo el daño En plan, mientras subas máximo 3 Cuando subas 2 solo Subes otras cosas al 4 o así Como la vida o lo que sea Y luego ya vuelves al daño Sí, quitan lo mismo ahora más o menos, eh Si os puedo tener así equilibrados Mejor Pues estaba dudando si jugar a este o al... O al Super Mario Sunshine Porque ya que me termino a 64 Pues no sé si ha podido estar bien Pero al final me he decantado por este También quiero ver ¿El Mario RPG se puede emular en algún lado? Porque es como un juego súper perdido En plan que no se puede Ni conseguir una copia De lo difícil que es De lo raro que es Pero no sé si emularlo se podrá Imagino que sí, ¿no? Que alguna copia rara tiene que haber por ahí Fruto Habrá que llegar hasta allá Los combates La mayoría los haré Algunos me saltaré seguro Pero bueno, la mayoría La idea es hacerlos No es la forma más eficiente De farmear monedas No es nada No es quevale Nom correlation No es el matrimal No es el matrimal Un montón de regalos A ver, la verdad es que está bien jugarlo así en la 3S y tal Porque mola bastante Pero... En cierto modo hubiese estado también guay jugarlo en la GBA Para ver los gráficos originales Vale, esto es para... Vale, vale, vale Ajá ¿Cuántas monedas llevo? Mario, Luigi Están ellos dos Vais por muy buen camino Resulta que nos habíamos olvidado de contaros una cosa Los nuevos movimientos que os habéis aprendido sirven también como ataques Ahora os habéis aprendido el salto alto El salto giro podéis ser utilizados también como en los combates Vamos a ver cómo funcionan los ataques durante una batalla Jolín Oh no Son los ataques tándem, son movimientos Nuevo bloque de acción Para empezar selecciona ataque tándem Salto torpedo No he entendido esto No he entendido esto Echarle un ojo a la guía cuando quieras empañarte un rato Este ataque es tándem Ah, vale Hay que darle cuando se cierre el círculo del color Vale Serán gratis estos, ¿no? Es rojo Verde Rojo Uy El segundo juega aquí Vale, sí Pero cada uno tiene los suyos O era el mismo Cuanto más ataques tándem Realicen Para aprender a versiones avanzadas Ya sabes No te cortes Ya que estamos Vamos a devolverte los puntos tándem Que has gastado entrenando Vale Sí, es lo típico de Poderes y tal Que no tienes que gastar ¿Qué es que aprendas un nuevo movimiento? Poner en práctica las batallas Pues deseamos mucha suerte En vuestra boda de nueva aventura Rápido Pues guay Ataques tándem En otros juegos molan más Son Mierdas más dinámicas Y más Fantasía Esto es para Llegar hasta allá Tampoco los quiero matar a todos Porque Coñazo Pero bueno Un poco por encima Tanto fuerte Los dos No sé Ajá Un gol excelente ¿Tienen niveles los monstruos? Pone como que tienen niveles ¿No? Tienen un mil nivel 3 Para que Sepas un poco Cómo va De De nivel Y ahora vamos a ver Cuánto le Cuánto le sube a Mario el ataque Si se le subo Porque si me sube Menos de 3 ¿Ves? Ahora solo es 2 Como máximo Entonces le subimos a otra cosa Por ejemplo los tándem Que podemos subir hasta 4 4 puntos Y así entre ataque y tándem Más o menos Si es acaso defensa En algún momento Y así vamos Variando Jolín La quita 6 Por salto Qué burro Ah la X Es la X ¿No? No lo sé No Qué animal Se da 25 Lo que es que el ataque Le sube muy poco de base Entonces A eso se lo Se lo tienes que reforzar tú ¿Ves? Ataque 23 Ya me voy a decir lo mismo Que solo De un modo Vale 4 Van a tener Bichos tochísimos Vale Hay que hacerlo todo Con el Salto especial A ver si se puede ver Se salta ¿Es aquí? Vale Si se cae uno Se cae el otro Bueno o sea No se cae Pero no puede avanzar El juego contempla eso Lo cual está bastante guay Guay Mierda No te caigas Ahí para volver Vale Me voy a dejar una cosa Pero Una no Un montón Pero había una Creo que era En el otro Si era aquí Al menos esa la vamos a coger Este de aquí Ajá Ah solo monedas Vale Supongo que por si Algún casual Llegas hasta aquí Sin Sin tener Todo el El esteso Pues no está mal Ir con este modo Llego No Ahora sí He recibido daño Vale Supongo que Quedan alguna cosa más Pero bueno A ver si toco un boss Ahora ¿Y cuántas monedas Tenéis 177? Lo habéis conseguido Dadme las 10 monedas Ahora mismo Ahora cuántas nos va a pedir Sacadme de aquí Rápido ¿Qué? ¿Sacarte? ¿Salvarte? ¿De qué hablas? Nos has engañado Esto no es el reino Champiñón Fuera de aquí Forasteros O no Megaboss Imagino que me devolverá Las monedas ¿No? Toma 14 O sea Son como los mismos Pero cambian los colores ¿No? Son lo mismo Bueno No está mal Pero eso no ha terminado Oh Vale Así quieto Lo típico Oh Vale Si no hace él ya Vale O sea Este es el salto Torpedo O sea Este es el salto Rebote Oye Chaval Te voy a reventar Ajá Pues ya está Juli Easy peasy Pandrón astral Así me gusta Me devuelto las 100 monedas Pero las otras 100 no Solo me devuelto las 100 Que le Que le había dado Vale En teoría Ahora esto 2 de máxima Este aún tiene 4 de máxima Dale Sobre todo Siempre pillan la máxima Si no pillan la máxima Es una mierda No hacéis Más que hablar Pero este era Era su rey ¿No? Jojo ¿Se ha enfadado? ¿Se ha enfadado? Vosotros dos Tenéis que recuperar La mod de la princesa Peach Os dejo a cargo de todo Ya está Ya está Ah Fuck Espera un momento Te voy a usar un champiñón En teoría Uh Los dos están heridos O es que no se curan la vida Cuando No se curan la vida Cuando reciben daño Ah por cierto El pandrón astral Es verdad No se que botones start Da igual Este que puede ser tipo Depende de si lo puede llevar Mareri O ambos O ambos Sube la defensa 3 Vale Y este Te da libertad de morir Estos serán medallas ¿No? Y estos No Estos serán medallas Y estos serán aquí Monóculos Vale Todo chachi Salimos del reino astral O Toma Ahora es otro reino Oh Si es que se ve precioso El juego este A por ellos Los hemos encontrado ¿Qué habéis hecho con el príncipe judía? Vosotros habéis secuestrado al príncipe judía Tenemos testigos Confesad Se supone que son malos los judías En plan Se supone que hay una guerra declarada Entre el reino champiñón y el reino judía ¿No? ¿Qué? ¿Que sois Mario y Luigi? ¿Cómo van a estar las estrellas del reino champiñón aquí? Oigo Niño, niño No mienten Dicen que vienen siguiendo una tal bruja jiji Y son más fuertes de lo que aparentan Entonces no es la reina El reino judía Son malos Porque, o sea La reina es la mala, ¿no? El tío este Vaya Lo sentimos mucho Es que parece que el príncipe judía Ha sido secuestrado No se ha llegado la noticia Del pueblo juajua Estamos buscando pistas de los secuestradores Según los testigos Yo han puesto un extraño casco Y lo hacen más que decir Furrurú Dios, es demasiado furro eso, ¿no? Decir furrurú por ahí Saberéis algo contándoslo, por favor Sigamos investigando Qué monos son los judías Yo no me quiero acercar a un bicho Que solo hace furrurú La verdad Ay, que es un pueblo judía Ay, mira, aquí me puedo enterrar Vamos a colocar una marca Estas Esto rica ¡Ja, ja! Está mal un huevo Lo de las marcas, ¿eh? Me parece una preciosidad Este es el pueblo juajua En la de la montaña juajua Debéis subir a la cima De una montaña juajua Al menos una vez Vaya, adivino Dónde vamos a ir A la montaña juajua Si descendéis a esta montaña Llegaréis al castillo judía La gente allí tiene mucho más estilo Que vosotros Me dan envidia en la verdad Chaval Terviento Estoy seguro De que vi a los secuestradores Del príncipe judía Los tipos que me están Y me quedáis que os iban A la cima de la montaña Vale, a la cima Para subir a la cima A la montaña juajua Podéis andando Podéis ver al dragón al lado Subir andando es muy complicado Subir con el dragón al lado Es más fácil y rápido Frutos Frutos frescos de oferta Que me los quitan de las manos Oiga Os pongo 3 por 72 monedas ¿Os lleváis? No No son tan buenos los frutos Bueno, otra vez será Están bien los frutos Pero 3 por 72 es demasiado No sé que sean Super frutos O algo así Uh, me falta el martillo En este me darán el martillo Como el montón Lo del salto alto ¿Dónde estará el dragón al lado? Subir a la cima En busca de los acuestradores Del príncipe judía Sin él ya no podemos llegar A lo alto de la montaña ¿Estará bien? No me digan más Tendremos que ir andándolo Parece que la civilización Juajua Nece en esa montaña Hace muchos años Resisten misteriosos Sobre esa civilización Y que han vestigios De toda la montaña Esto es viaje rápido ¿No? Oh, qué guapo Esto es directamente Viaje rápido Vale Como si por arriba O por abajo ¿Quieres bajar hasta la ciudad? Ah, pues tendréis que ir Recto por el camino A la izquierda Pero de aquí Quiero ir a lo alto A la montaña Los dibujos de las paredes Son restos de caligrafía Juajua Narra numerosas escenas Del nacimiento De su civilización Camino a la cima Y aquí igual Cuenta que nosotros Somos los descendientes De la civilización Juajua Aquí la civilización Principal de arraíl No judía Pero cohabita Con otras culturas ¿Sois cactus O qué leches sois? Le es mucho miedo Mira un fruto No vale 72 monedas Ni de coña Otra judía aquí Esas son las judías Que luego suben el ataque Suben el La vida Y todo esto El problema es que es eso Las tienes que desentrar Con el martillo Pero bueno Cada una que encuentre La puedo marcar Realmente no pasa nada ¿Cómo refresca la catarata? Me encantaría Poder quedarme aquí Contigo para siempre Qué bonito Romántico Un momento Ah, jolín Riesgo sobrehidratación Si a veces dan Síntomas de haber Bebido demasiada agua Se recomienda Golper al víctima De la cabeza Para que se escupa Se ha prohibido Escupir agua Contra los efectos De la zona Me imagino Un momento Uh Vale Jolín Da igual Con que me deis No vais a conseguir Apartarme O al menos Eso creo Jolín Cupa gigante Súper grotesco ¿No? Como Todo grande El bicho ese Muy grotesco En fin Da igual Vamos a la cima De montaña Antes que ir Al El mapa Lo puedo mirar Así Vale Por ahí no puedo ir Me tengo que acordar De esto Voy a poner una marca Aquí Yo pongo marcas Donde haya Cosas interesantes Judías O Algo más Justo No tienen Puente No vais A poder Subir La montaña Hasta que No arreglen El puente Sobre que Está flotando El lugar Donde estamos Jolín Este caserón Todo grande Es un herrero Esta es la casa De los maesos Forajadores Han salido en búsqueda Una roca Que les hace falta Para forjar Los martillos No creo que Tarde mucho En volver Ajá Vale Si tenéis dos ahí Cabrito Que te estoy viendo Ah pero aquí No puedo ir Tampoco No me deja A ver No parece Que me voy a dejar Lástima Pues aquí Para abajo Estoy cansado La vida De campo Me encantaría Mudar A una vida Más alegre Lo de Que hable Cubana Es porque Lleva ropa Pintoresca Es racismo Sencillo Como se verá Esto en la GBA Habéis conocido Ya a los maestros Forjadores Bueno hay un montón Como el Halo Un botón que te cambien Las texturas Y te pongan Las de la GBA Si seguís la camina A la izquierda Vagaría La falta de la botalla Pero a veces Si repregnamar Dos juegos Porque no Oh Porque no había Seguro que unas cosas Son nuevas ¿Por qué le llamas? No Vosotros teníais Que haber salido Volando de los Aigues Con Bowser Parecen grafitis Los antiguos textos De los Juajua Vaya Estaba tan ocupado Con el príncipe judía Que me habéis Alcanzado ¿Es este? El próximo objeto Es de la bruja Es el castillo judía El próximo objetivo Castillo judía Y vosotros No vais a llegar allí De tiempo Para tenerla Os paráis los pies Ahora mismo Hasta que no rompáis Esta roca No podéis descender Bueno Pues no hay tu tío Sí ya No me digas Al herrero ¿No? Imagino Aquí no es Mejor que el herrero Ya tendrán Jolín Que no quiero hablar contigo Buenas tardes Sí Ahí está Esto es la última piedra No sabes lo cabezotas Que somos los maestros forjadores Hemos expositado Todas nuestras pedazas En esta puerta Piedra Jolín Los anillos martillos Muy feo esto Vaya, vaya Con este tipo de piedra No podemos construir un martillo ¿No nos entierran los martillos? Pero bueno Se puede saber Que hacéis mirando Como pavarotes ¿Qué? ¿Queréis que os fabriquemos Un martillo? ¿Qué? ¿Qué? Pero si yo os conozco Sois Mario y Luigi Del rey de champiñón Reyes de los altos Oye Pero ahora me acuerdo De vosotros Como alguien tan famoso Busca un martillo En tan humilde lugar No queremos que nos contéis Vosotros estáis De vuestra misión secreta Pero es que tenemos que saber Qué tipo de martillos Hace falta Los que hay ahí atrás Colega Somos auténticos Profesionales Claro, claro Lo que pasa es que Para fabricar un martillo Necesitamos una piedra Que solo se encuentra En la cima Un bloque Pero como el galón Al lado no aparece No podemos ir a por más Los bloques Son muy duros Con un martillo Podréis romper Cualquier cosa Nos gustaría subir A la cima Por bloques Pero no saltamos Muy bien Y así es imposible Pero qué tontería Si vosotros sois Un experto saltador ¿Estaréis dispuestos A subir hasta la cima Y conseguirnos Unos bloques Jojo Claro Eso sería estupendo Si nos traéis Bloques de jojo Fabricar un martillo Muy especial Sí, un favor A cambio de otro Pero que no puedo Está cerrado el puente Vaya, ya lo han reparado El puente ya está arreglado Así que subirme a la montaña Así por ahí con cuidado Ha sido instantáneamente Hemos salido El mapa ha cambiado Arreglado Ole Ojo Mira que judías Tomalas Para superar Pengo 6 Si no me despues Puse X Con el santo Simultáneo Arreglado Fuerzas El mapa es muy útil Para la zona Rota Optima Son como mini judías Malas ¿No? Nada Una menos Nada Que liante Que harían un montón Jolín Clujito A ver No sube Pum Pum Ahora no se había caído Algo era para mostrar Que se va a caer Ya por fin Vale Ya hemos dicho Que todo el ataque no Y el tándem Hasta 4 ¿No? Ah Mierda Le da un poco sin pensar No pasa nada Hay uno Vale No, pero Se ve Y ahora me he ojo Otro lado Ajá Vale Vale Es por la Es por la distancia A la que aparece Aparece más lejos Entonces Se caía No he caído en ello Culpa mía No pasa nada Au Me ha pegado No, no Ah, vale Venga Eso soy capaz Ay Le da Que botón Que no era Eso sí 100% Culpa mía Nada Ya está No hay forma fácil De abrir el menú Tengo un montón de champiñones Eso sí La maleta no hablaba Ni nada de eso Pues es otro juego La maleta en el segundo juego Habla, seguro Pero no sabía Si aquí también O no Seguro que los Speedrunners Saltan así Parece que avanzas Un poco más Ah, no Ahora Ahora Vaya hombre Excelente Realmente si le pegaba un salto de antes Ganaría un montón Pero bueno Se cae Se cae Me ha ido por medio pixel Cinco monedas Bastante bien Ah, pero solo te suelen las monedas que sueltan los monstruos O sea No es que te lo hacen al final Vale Entonces no mora tanto ¿Qué ponía aquí? Camino a la cima Vale Uh, vale Lo típico, ¿no? Ah, vale Que luego no volveré Pero A ver que está ahí Si algún día me... Eh, qué miedo Se desmontará Se desmontará Un pedo que sí Toma Ajá Me ha dado más monedas El... El bicho este Oh, y ahora como Ah, vale Bueno, no me va por detrás No he visto exactamente Que es lo que... Vaya hombre Te voy a darle a satar los dos Que en total no hay ningún coste Guisantón Se llama guisantón No es una judía Es un guisante Eso fue por eso no es civilizado ¿No? Eh, súper regalo Judía, jaja ¿Llego? No, no llego Le salto encima Al final lo matas a todo sin querer Venga, a ver si consigo matarlos de un salto Uno menos Fuera ¿Otra judía? Jolín Son más frecuentes De lo que creía Tres Vale Tres Vale Tres Está bastante bien Ah, ¿cómo llego ahí entonces? ¿Acaso no hay nada? Sí que parece haber algo Pero... Ah, era una judía En fin Pues si se me va la pinza Que los no son tan útiles las judías Pero es que Te las ponen un montón en el mapa Cuando luego en realidad No las puedes coger Hasta mucho más avanzado Es un poco una mierda Pero bueno Que te obliga a volver Pero bueno En el segundo Juego Valen un montón En el segundo Son mucho más útiles Creo Recordar En el segundo Compras como Objetos especiales Con las judías Un momento Eso es lo mismo, ¿no? Hostia Allá Oh Como ya Vale, vas a volver Primero Un momento Porque he visto varios de estos Pero no pensaba que pudiese Ah, vale Esto está cerrado Vale Demasiados caminos No sé Por aquí mismo Yo que sé Jolín Que quita 12 por salto Ha duplicado su ataque Mario acaba de duplicar su ataque Hombre, con un ataque de 32 Cuando coge un ataque de 32 Qué burro Pero bueno Es la idea, ¿no? Hacerme súper poderoso Y al cabo Son pocos juegos Para niños, ¿no? Ahora Tres Treinta Con que tenga cuidado Y no me peguen Muchas veces seguidas Pero pegas un poco La defensa La verdad Son champiñones normales Son champiñones normales Un guardadito No parece muy grande No parece muy grande El mapa En teoría El juego Lo puedes pasar En Veinte horas Está bien Obviamente De una manera No Completionista En plan Un poco A lo que salga Si Tiro agua Al monstruo Pasa algo Simplemente se enfada Vale Oh, no Vale Ya te pillo Pero falta agua Ah, vale Agua del otro lado Qué animal Tendría que matar Primero Al otro Ay, mierda Es verdad Oh, pues debo irme Eh, qué piso más corto ¿No? Solo llevamos Como Una hora y media Ah, pero me tengo que ir A pagar una cosa Es verdad Cierto, cierto, cierto Fuck, 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 fuck Me tengo que ir Mmm Está muy feo que no fuese Tengo que ir Obviamente Vale Pues me voy Eh, vale Ah, está bien Seguiré Voy a seguir mucho No sé si esta tarde Quizás sí O quizás no Juego Pero José Me ha querido jugar a algo Ya veremos Juego Ahora me curo Vale, sí Pues me toco ir Ala Lo dejamos aquí Justo aquí Voy a guardar Y próximamente Más Me mola Me mola Me mola Está divertido Ala Hasta la próxima Adiós Música 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 Música